Jesús clavado en la cruz Jesús ha llegado al final de sus viajes al llegar a la cumbre del Calvario pero no ha alcanzado la terminación de sus sufrimientos que de ahora en adelante se vuelven verdaderamente inconmensurables sus enemigos se agolpan alrededor mientras todos y cada uno de ellos lo insultan y maldicen libremente como a un malhechor que ahora por fin ha de sufrir el castigo de sus crímenes la víctima divina y paciente permanece en perfecto silencio y fijando sus ojos y pensamientos en la cruz contempla el cadalso sobre el cual pronto dará su último aliento y alegremente ofrece su vida como sacrificio por la salvación de la humanidad Jesús sufre en cada parte de su cuerpo agonizante salvo en su lengua pero no permite que este miembro continúe más tiempo sin su parte del tormento es costumbre dar a todos los criminales condenados que están a punto de ser ejecutados alguna bebida refrescante y reconfortante pero incluso este último oficio de humanidad y compasión no se cumple hacia Jesucristo en su estado de total agotamiento y sufrimiento y los soldados le ofrecen bárbaramente vinagre mezclado con gel amarga para torturar su paladar y estómago tal es la bebida que le has presentado a Jesús con tus malos hábitos tu piedad censuradora y fingida tus placeres sensuales y tus innumerables pecados son la hiel amarga que ofreciste a tu Señor aun cuando Él estaba apagando tu sed con las dulces aguas de su amor y bondad ahora al menos ofrece a tu Redentor que sufre el refrigerio de tus lágrimas lágrimas de sincero dolor y tierna compasión tan pronto como Jesús probó el amargo y repugnante líquido los verdugos le quitaron el manto con cruel violencia alma mía mira a tu Salvador y ten compasión de Él en estos nuevos sufrimientos debido a la cantidad de sangre y a las innumerables heridas que cubren su sagrado cuerpo las vestiduras se habían adherido nuevamente a su carne nacerada de modo que al ser arrancadas todas sus heridas se vuelven a abrir y sus sufrimientos se vuelven indescriptibles mientras la sangre fluye a la tierra en corrientes o mira como Jesús derrama cada gota de su sangre para tu salvación y tú alma mía por quien tu Salvador derrama tantos torrentes de sangre tú por quien tanto sufre este varón de dolores no derramarás una lágrima ni respirarás un suspiro por todos sus sufrimientos serás duro de corazón solo con Jesús crucificado 2 la obediencia de Jesús al colocarse sobre la cruz la cruz ya está en el suelo se prepara el altar sobre el cual la adorable víctima debe ascender para ser sacrificada los verdugos le ordenan a Jesús que se acueste sobre la cruz y en el instante en que recibe la orden en deferencia a su divino padre dobla las rodillas inclina la cabeza con reverencia y desea ser obediente incluso hasta la muerte más ignominiosa se acuesta en ese duro lecho de sufrimiento e infamia con este gran acto de obediencia Jesús satisface la desobediencia con la que tantas veces hemos violado los mandamientos de Dios mira alma mía mira como Jesús no manifiesta repugnancia por obedecer la cruel orden no hay necesidad de emplear la fuerza para que él lo obedezca de buena gana y por su propia voluntad se extiende sobre la cruz coloca su cuerpo lacerado y sangrante en la posición adecuada presenta sus manos y sus pies para ser clavados y levantando sus ojos al cielo se ofrece en sacrificio a su padre eterno por la salvación del mundo entero y aún de mi pobre alma suplicándole fervientemente que perdone nuestros pecados por los méritos de su obediencia tú que estás tan dispuesto a obedecer los mandamientos del mundo de la carne y de tu propia concupiscencia y por otro lado tan terco y rebelde a la ley de Dios ¿qué puedes decir al contemplar este maravilloso ejemplo de obediencia en el hijo del altísimo? ¿cuántas excusas dificultades y pretextos presentas para eximirte de la observancia de la ley? Vosotros sois sirvientes ¿por qué entonces desobedecéis las ordenanzas de vuestro maestro celestial? Para enseñaros la importante virtud de la obediencia Jesús se ha sometido incluso a la ignominiosa muerte de cruz ¿te puede costar tanto obedecer a Dios como le ha costado a Jesús obedecer a su Padre divino para la salvación de tu alma? 3. Los sufrimientos de Jesús en su crucifixión Jesús habiendo extendido sus manos sobre la cruz como para abrazar a todos los pecadores y reconciliarlos con Dios los verdugos lo sujetan ahora a la madera con grandes clavos a fuerza de violentos y repetidos golpes de martillo pesado estos clavos atraviesan por completo desgarrando y aplastando carne nervios venas arterias y todo lo que presenta resistencia los sufrimientos de nuestro bendito Jesús son inexpresables y su agonía es tan grande que está casi a punto de morir de un agotamiento total y una angustia intensa mientras tanto la sangre de nuestro dulce Redentor esa sangre que él está ofreciendo a su Padre eterno por mí fluye en abundantes corrientes más duro que una roca debe ser tu corazón si no te conmueves hasta las lágrimas ante un espectáculo tan triste acércate a Jesús y pregúntale con reverencia cuáles son esas heridas en sus manos y pies y él te responderá que son la obra de tus pecados y las promesas de su amor él te dirá que para cancelar tus acciones pecaminosas ha permitido que sus sacatísimas manos sean traspasadas con clavos lees entonces en estas heridas la historia de tu pecaminosidad y detéstala lee en ellas la historia de su amor y sé agradecido por ello las manos de nuestro Redentor moribundo están clavadas en la cruz la misma tortura es infligida a sus pies por la violencia con que los verdugos estiran su cuerpo y la manera cruel con que golpean y martillean el gran clavo que ha de traspasar ambos pies Jesús soporta torturas indecibles y te pide que le des algún consuelo derramando al menos una lágrima de compasión o un suspiro de afecto al ver sus sufrimientos rechazarás tanto a Jesús que te lo pide en su cruz mira con que paciencia mansedumbre y silencio soporta las torturas más atroces sin pronunciar una sola palabra de queja ni de los clavos que tan dolorosamente desgarran su carne ni de los verdugos que lo tratan tan inhumanamente como si fuera el peor de todos los malhechores él es tu líder a quien debes buscar parecerte si deseas salvar tu alma ¿qué parecido tienes tú con Jesús tú que llevas una vida delicada y sensual tú que eres apasionado e impaciente ante el más mínimo sufrimiento? ah mi dulce Jesús adoro tus preciosas heridas y por tus méritos imploro gracia para imitarte renueva este día tu determinación de obedecer a Dios a cualquier precio y de preferir siempre su divina voluntad antes que todo lo demás siempre que sientas alguna repugnancia por obedecer al hombre por amor a Dios recuerda la obediencia con la que Jesucristo se sometió a los mandamientos de sus propios verdugos haz una regla el morar con frecuencia cada día en las llagas de Jesús rindiéndoles a menudo homenaje con actos de adoración y amor y refugiándote en ellas en todos los peligros y tentaciones el recuerdo de la crucifixión dolorosísima de Jesús inspira en el corazón de un cristiano el amor a Dios y el deseo de sufrir por él la beata Cristina de Espoleto estaba un día meditando sobre los sufrimientos de Jesús y el punto que estaba considerando resultó ser la terrible herida hecha por el clavo en los pies de Jesús Oh desgraciada ingrata que eres se dijo a sí misma mira cuánta sangre ha derramado por amor a ti y qué has hecho para demostrar tu amor y gratitud por tan infinita bondad diciendo esto llena de santo fervor tomó un gran clavo de la pared y se traspasó completamente los pies con él demasiado feliz de devolver a Jesús sangre por sangre y herida por herida Jesús no te pide tanto pero al menos puedes infligir alguna penitencia por amor a él en tus manos que han cometido tantos pecados y en tus pies que han dado tantos pasos por los caminos de la iniquidad para que recuerdes con frecuencia las llagas de Jesucristo imita el ejemplo del venerable padre Alfonso de Orozco monje Agustino que siempre que oía dar el reloj estaba acostumbrado a recordar los golpes de martillo clavando los pies y manos de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.